Dicen tus amigos, dicen ya no me quieren Dicen toda la gente que tú ya no me amas Seguro has encontrado otro amor en tu camino Seguro has olvidado el amor que yo te he dado Y me voy para allá, para mi linda tierra Nahuayambo, Huánuco, con cariño Para mi Cusco, Lima, Coporate, Bichongo Quinoa, Cerro de Pasco, Huancabelica, Huánuco, Jaujua, Junín Cerro de Pasco, Carhuamayo, Pau Cartambo ¿Qué triste es mi vida? ¿Qué triste es mi suerte? Por haberte entregado todo mi cariño Sin saber que un día ibas a marcharme Sin saber que un día ibas a quererme ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta tristeza, ¿qué voy a hacer? Vengan a mí, nos traigan cerveza Quiero entregarme hasta hoy ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta tristeza, ¿qué voy a hacer? Vengan a mí, nos traigan el cor Quiero entregarme hasta frío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con esta tristeza, con este amor Saludos amigos, hola ¿Dónde están los chalderos? Arriba los oplillos, abriendo los brazos Vamos, Alex, vamos Oiga Jaime, mira cómo brinda Javier Ventura Me gusta, me gusta Me gusta, tú, gran, es Tez gran, a mío, chitay calete